Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Mad Games Tycoon. He hecho algunas reformas mínimas en lo que son los departamentos de nuestra empresa, siguiendo además vuestras recomendaciones, por ejemplo, añadir unos baños adicionales para que los empleados no tengan que darse unos paseos de bigotes hasta la otra punta de la empresa, cosa que aprovecharán seguramente para conversar por los pasillos, también picar algo si así les apetece, no sé dónde, a lo mejor el almuerzo que se traen de casa, pero bueno, para evitar esos paseos innecesarios, pues oye, tienen aquí a medio camino unos aseos más accesibles. He añadido también al departamento de calidad, que se suele ocupar de tareas de equilibrio y mejoras de videojuegos, pues lo he dotado con un personal más, con un miembro más, de modo que ya tienen cuatro, y dejamos el control de errores con dos personas más que suficiente para sacar adelante esas tareas. Bueno, nos acaban de felicitar por aquí porque Dragon Link Quest ha vendido realmente bien y sigue haciéndolo, y para mejorar esas ventas vamos a crear una campaña de marketing, esta vez para lo que sería su expansión, que necesita pues un poco más de auge, el furor está al 52%, tendría que mejorar bastante todavía, así que venga, una campaña de marketing. Lo que necesitamos también es desarrollar ya nuestra consola, tenemos 93 millones en el bolsillo y tenemos que ponernos manos a la obra, sin embargo, no quiero dejar un aspecto relevante que es el soporte para DVDs, para nuestra consola. Vamos a investigarlo, son 5 millones que nos gastamos ahí de golpe, pero creo que nos va a venir bien para nuestra consola. Con esos componentes yo creo que sería ya más que suficiente para desarrollar un dispositivo en condiciones. Y aquí en investigar características para nuestros videojuegos vamos a apostar por el sonido de 32 bits, un aspecto, por cierto, que a lo mejor vamos a ir un poco despacito en este aspecto, así que a lo mejor tengo que contratar a alguien que sea un maestro del diseño de videojuegos, porque en este departamento solo tenemos una persona. Bueno, tú no es que seas un auténtico maestro con 49 puntos, los hay mejores, pero bueno, en principio te voy a contratar para que esto vaya más deprisa, venga, ponte ahí a la tarea, pim, pam, pum, poquito a poco. Industry Manager ya empieza a ofrecer también buenos resultados de ventas, la segunda parte de ese juego de gestión económica de empresas, así que bueno, yo creo que la cosa va despuntando. Merecería la pena también invertir un poco de publicidad en ese título, así que bueno, poquito a poco vamos a ir desarrollando nuevos proyectos, que por cierto, hablando de proyectos, tenemos por aquí ya estos ociosos, vamos a desarrollar un motor, bueno, digo desarrollar un motor porque es el título de la sección, pero realmente lo que quiero es mejorar alguno de los que ya tenemos disponibles, enfocados por ejemplo, vamos a ver, el V6, este que sería para shooters en primera persona, a lo mejor nos conviene remozarlo y ponerlo ya en la tercera versión, veamos qué características podemos meter a este videojuego, bueno, oye, demonios, que está a tope, pues mira, voy a echarle un vistazo a los demás, shooter en tercera persona, ¿podemos meter algo? Sí, audio 3D surrealista, podríamos añadir también force feedback y entorno destructible, así que nos ponemos manos a la obra, secuencia cinemática de vídeo también, alcanzaríamos ya la versión 3 de Action 3, perfecto, venga, pues ya tenéis entretenimiento, y este departamento, mientras no desarrollemos un nuevo videojuego, o lo que podríamos hacer, a ver, actualizaciones y packs, actualizar juego, vamos a sacar una actualización para Dragon Link Quest, otra más, nuevos sonidos, vamos a trabajar también, bueno, reparación de errores, porque no hay ninguno, pero actualización de seguridad, nuevos niveles, venga, ya tenemos entretenimiento, por ahí también, los servidores de momento aguantan bien, tenemos 547.000 suscriptores, me gustaría que siguiese subiendo, vamos a apostar por una campaña de marketing para la expansión, para la expansión, que no se me olvide, Industry Manager, seguir potenciándolo, venga, quiero una campaña de televisión para que aumente la expectación, el interés por este videojuego, la producción se mantiene, se mantiene, de momento no necesitamos producir más títulos, tenemos existencias más que suficientes, si os dais cuenta, he sacado por aquí otra sala de producción para poder atender la demanda cuando tenemos dos títulos en el mercado producidos por nosotros mismos, venga, DVD al 48%, yo creo que con el DVD ya podemos sacar una consola interesante, nueva investigación, soporte de 32 bits, bueno, mi nuevo motor disponible, Icebyte, de acuerdo, nueva plataforma disponible, Gizmos, bueno, oye, vamos sumando cositas, estaba pensando yo, ah, vale, que se había quedado esto aquí sin avanzar, es que estaba saltando esta ventana, Mad Games Convention, pues, un stand mediano, por favor, aunque tenemos tres juegos, vamos a por un stand grande, vamos a elegir, Dragon Link Quest, su expansión, por aquí, Industry Manager 2, y consola, bueno, pues, la única que tenemos en el mercado, este fiasco, la Rebo Station, pero hay que seguir apostando por ella, por lo menos, publicitándola, de momento es la única que tenemos, así que habrá que seguir apostando por ella, 52.000, casi 53.000 fans adicionales, genial, muy bien, muy bien, y digo, ¿y dónde demonios estás? Vale, claro, esto no avanza porque este empleado, espérate, no me fastidies, tienes aquí más cerca unos aseos, y te vas a los que están más lejos, esto, esto es tener mala leche, esto es tener mala leche, vamos a ver, campaña de marketing para Industry Manager, por favor, en televisión, ponte las pilas, colega, que la cosa, no me gusta, no me gusta, cuando empezáis a hacer estos recorridos tan largos sin sentido, en serio, no sé si daros la patada en el culo y contratar a otro empleado, vamos a ver, crisis energética, aumentan al 100% los costos de operación del servidor, una crisis energética está elevando los precios de la electricidad, los costos por operación del servidor han aumentado al 100%, eso no nos conviene, menos mal que solo, solo tenemos dos servidores de momento, menos mal, lo único que estoy viendo, vale, las ventas se están incrementando, vuelven a reducirse un poquito, aunque llevamos tres semanas con un incremento significativo de las ventas, aquí también se nota bastante el incremento de las ventas, efectos de la publicidad, quiero pensar, en Industry Manager me imagino que en breve se nos hará también un incremento, aunque lleva ya 20 semanas en el mercado, pero yo creo que aún con eso se puede conseguir aumentar las ventas, tenemos ya desarrollado el soporte para DVD, para la consola, vamos a desarrollar una nueva, así, directamente, consola de sobremesa, si queremos desarrollar una nueva, SuperDrive, SuperSystem, RDS Fan, por ejemplo, chipset a 294, si nos está asignando lo último del último que tenemos, DVD, 512 de memoria, mando clase 4, carcasa clase 4, costo de desarrollo 72 millonazos, carcasa clase 4 por aquí, le ponemos un color, verde esperanza, negro, que es sofisticado, blanco de pureza, rojo pasión, vamos a ponerle un azul, este azulito, bueno, manos a la obra, ya está, nos hemos gastado el dinero, qué dolor más grande, bueno, pues como nos hemos gastado el dinero, vamos a empezar a producir otro título por aquí, como puede ser algo específico para esta consola, podríamos ir diseñando tal vez un nuevo juego, nombre del juego aleatorio, bueno, vamos a ver, en principio, quiero definirlo como un triple A, seleccionar objetivo del mercado, primero vamos a seleccionar un género principal, están de moda, las plataformas y las brujas, bueno, está bien eso, lo que no está de moda precisamente es la estrategia, mala suerte, lo que sí podemos hacer, si no es optar por algo que esté en tendencia, sí por algo que nos salga especial ilusión, como puede ser por ejemplo un shooter en primera persona, género secundario, pues hombre, podría ser habilidad tal vez, aunque creo recordar que le pega más el género RPG, también es una buena combinación, podría estar bien, y tenemos ya mucha experiencia con este, con esta temática, con este género, en cuanto a temas, vamos a ver pues, qué podemos coger por aquí, medieval, parecía que decían que por aquí estaban de moda las brujas, tenemos algo de brujas, no tenemos brujas, tenemos bárbaros, pero no se parece en nada, conquista, dioses, dragones, el fósera del hielo, la leche, qué cantidad de opciones, y eso que no hemos investigado todas, todavía nos quedan un montonazo por investigar, orcos, podría estar bien, venga, algo de orcos, elegir su tema, estilo medieval, tal vez una especie de señor de los anillos, eternal fantasy, bueno, o tal vez, nada, venga, juego, nombre aleatorio para el juego, qué demonios, ay no, este no, por favor, planeta de los tanques, marloparty, ace, ex, venga, por ejemplo, sin motor, no, por supuesto que no, vamos a añadirle un motor, pues tenemos por aquí uno de sutras en primera persona, este, perfectamente, nos viene genial, el mercado objetivo, vamos a ponerlo para adultos, venga, pues tiramos ya suficientemente con esto, plataformas, RDS fan, está en desarrollo, pero vamos, yo ya voy a ir diseñándolo para esta plataforma, por narices, computadoras personales, por supuesto, Pony Game Station, con 9,3 de cuto de mercado, y luego también la Minisoft iVox, pues por aquí nos la llevamos, y no puede faltar la RDS fan, por supuesto, por supuesto, hay que apostar por los gráficos a tope, también por la duración del juego, una atmósfera que sea atrayente, muy envolvente, y que sea amigable para principiantes, y bueno, aquí vamos a hacer que sea un poquito para jugadores casual, sin apostar del todo por esa vertiente, protección, pues oye, con protección anticopia, tenemos una mejor, la 3.0, así que vamos a cogerla, idiomas todos, por supuesto, los gráficos son importantes, vamos a bajar un pelín la tecnología, aumentamos en gráficos, mantenemos la jugabilidad, y bueno, lo dejamos tal como está, variando simplemente esos aspectos, soporte que vamos a tener aquí, para las diferentes características, 24, 25, desplazamiento, bueno, pues ya está seleccionado en principio, todo lo mejor, más claro, si quitamos esto, vamos, si ponemos 8 bits, se nos quitan los 16, así que vamos a dejarlo tal como viene por defecto, soporte de 256 colores de alta resolución, si ponemos esto, se nos quita el soporte de 16 colores, así que no, pues tiramos, 35 características, no sé si me paso, no sé si me paso cogiendo un triple A, pero bueno, venga, me arriesgo, por no andar deshaciendo todo el entuerto otra vez, y mirar a ver el número de características de un doble A, optamos por un triple A directamente, y nos ponemos manos a la obra, departamento gráfico, por favor, mejorar gráficos para A-Sex, habilitar todo, adelante, vosotros muchachos vais a hacer lo propio, pero lógicamente en sonido, y vosotros con grabación de animaciones, cinemáticas y demás, a tope, lo quiero todo a tope, tiene que ser un bombazo este juego, vosotros en control de calidad, empezáis ya a reparar errores, porque leches, leches, acaban de empezar y ya tienen 11, cuando terminéis, no quiero saber la cantidad de ellos que habéis depurado, reparar, no, mejorar jugabilidad, habilitar todo, por favor, adelante, iniciar campaña de fans, feria de juegos, vosotros, crear campaña de marketing para una consola de videojuegos, vamos a ir a por la RDS fan, ahí estamos, campaña de televisión, hay que ir empezando a despertar el interés de los usuarios por esa futura consola, investigar características, soporte 32 bits, puntos de investigación, mirad, estos son 1000, voy a coger física realista para este pequeño departamento, y vosotros por vuestra parte, vais a investigar otra característica más avanzada, esta, consola desarrollada al 7%, os voy a dar un poco de alegría, cancelar coordinación por aquí, comprar kit de desarrollo, ¿dónde estás que no te voy a coordinar proyecto? Venga, vosotros le aportamos un 21% más de velocidad al desarrollo de la consola, que creo que nos va a venir bastante bien, y hablando de venir bien, ¿qué tal van estos videojuegos? Vale, las vendas de Dragon Link Quest se están desplomando, eso no nos interesa, hay que darle más alegría al asunto, vale, ya empiezan a mejorar componentes del videojuego, bien, 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 estupendo, y eso que no, vamos a plena velocidad, vale, RDS fan, campaña completada, nueva campaña de marketing para Dragon Link Quest, hay que seguir apostando por este videojuego, la gallina de los huevos de oro, porque las ventas se han desplomado, la expansión todavía se sigue vendiendo, aunque no tan bien como antaño, hombre, lógicamente llevan 25 semanas ya en el mercado, llega un momento en el que las cosas, pues, pues eso, que no pueden seguir funcionando, aun con eso, mirad, vamos a actualizar la expansión, añadiendole pues un montón de cosas nuevas, como pueden ser, por ejemplo, nuevos sonidos, en cuestión de jugabilidad, nuevas campañas, nuevos modos, este parchecito gratuito, le va a venir bien, yo creo que revitalizará la expansión, eso espero, eso espero, si no, pues habremos tirado el dinero, básicamente, pero vamos, yo me imagino que le vendrá bastante, bastante bien para relanzar las ventas de esta expansión, y oye, no quita que saquemos otra, y para eso tenemos este departamento, para sacar otra expansión de este videojuego, y que continúen las ventas, por cierto, investigación completada, soporte 32 bits, lo cual me está recomendando, investigar características, soporte multitema, gracias a esta técnica, los procesadores de núcleo múltiplo son compatibles, por eso la cantidad de cuadros por segundo de los juegos se incrementan enormemente, a por ello, por favor, campaña de marketing completa para Dragon Link Quest, las ventas mínimas, mínimas, demonios, un poquito más de, vamos a darle más, vamos a darle más, más alegría, por favor, y desarrollar, no, actualización, vamos a sacar una nueva actualización de juego, para Dragon Link Quest, una nueva, esta vez apostando por un sector, por un tema, como puede ser, por ejemplo, el de los gráficos, nuevos objetos, por aquí, y en sonidos, nuevos sonidos, venga, ponemos a trabajar, en ello, muy bien, muy bien, también esto, venga, fuera, las ventas tímidamente, se han incrementado tímidamente por aquí, no mucho, la verdad, así que, tal vez puede ser buena idea, sacar una nueva expansión, para el juego, expansión, vamos a por una expansión, para Dragon Link Quest, madre mía, como lo llamamos a esto, Dragon Link Quest, pues, el regreso, no sé de quién, no sé quién va a regresar, pero alguien regresa, solo tendrán que descubrir, nuestros queridos jugadores, disfrutando de la expansión, vamos a ver, qué incluimos en esta expansión, nuevas misiones, nuevos enemigos, por supuesto, tiene que venir alguien, a lo mejor ese alguien es malísimo, nuevas clases de personajes, que esto, oye, esto gusta un montonazo, nuevas áreas de juego, yo creo que con esto, estáis más que servidos, con esta expansión, el regreso, todos los idiomas, por favor, todos los idiomas, jugabilidad, sí, pero no me sacrifiques gráficas, bajamos un pelín tecnología, aumentamos las gráficas, hasta el 25%, jugabilidad, al 30%, y a darle caña, por favor, desarrollo de la consola, al 31%, vale, esto, va viento en popa, los fans, no están contentos, dice, ya, ahora ya están contentos, bueno, y son, son circunstancias eventuales, que se ven solventadas, pues prácticamente por arte de magia, así que perfecto, campaña de marketing, mejor banda sonora para Orbital Flight 2, mejores gráficos para Sun Games 2, estudio del año, no puede ser, como que brisamente, timing, IRDS Games, que, bueno, no estamos ni para bien, ni para mal, venga, a otra cosa, Epic Games ha licenciado nuestro motor, a Cion 3 V3, me parece que era la versión, vale, y nueva campaña de marketing, un momento, espera, nueva campaña de marketing, por aquí se han incrementado nuevamente las ventas, eso está muy bien, muy bien, ostras, pues sí que se han incrementado las ventas, vamos a seguir dándole caña, a través de la televisión, a darle mucha caña, y aquí Dragon Link Quest, Lord Hawk Shadow, sigue ahí despuntando, bajan, bajan las ventas, pero bueno, no de forma dramática, habrá que hacer alguna campaña de marketing adicional, trabajo completo, mejora jugabilidad, de acuerdo, mejores gráficos, ¿qué pasa por aquí? Future, Megacorp, The Blue Ocean, ah, bueno, mira que bien, han licenciado nuestro motor, y hemos obtenido unos ingresos, unas ganancias, que no es lo mismo, de 1.510.000 dólares, genial, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esto fuera, esto fuera, esto fuera, departamentos, vosotros, muchachos, investigar características, investigar temas, había algo de brujas, vamos, más que nada, pues por tenerlo ya investigado, no significa que vamos a hacer ahora precisamente algo de brujas, pero ya que estamos, chipset de tres núcleos, me cachis en la mar, ya lo investigaremos luego, ya lo investigaremos luego, hombre, otro motor, Red Spire 3, de Accolade, 1.210.000 dólares, genial, investigar temas, más temas, por favor, bicicleta, boxeo, 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 venga, algo de boxeo, para saltarnos los dientes a puñetazos, virtualmente, no puede ser de otra manera, venga, vamos a ver, mejora de sonidos, investigación completada, boxeo, muy bien, campaña de marketing terminada, para Dragon Link Quest, vamos a realizar alguna otra campaña de marketing, madre mía, lo que tenemos por aquí pendiente, Ace X, nos vendría bien, apostar por este juego, venga, una pequeña campaña de marketing en televisión, que precisamente en televisión, las campañas de marketing no son pequeñas, pero vamos, una campaña inicial, para este videojuego, que está ahora mismo, por cierto, al 53%, ¿qué pinta tiene? Bueno, oye, esto está bien, parece, un pasillo de alguien, del octavo pasajero, genial, de la nave, del Anostromo, pero no tiene mala pinta, ¿qué más tenemos por aquí? ¿cómo va la cosa? Consola, 52%, esto pita, va bien, bueno, asistencias de videojuegos, por supuesto que también, Skateboard, Fever 3, Electronic Arts, nos ha licenciado el motor Novatec V10, y nos llevamos 1.800.000 dólares, a nuestras arcas, esto es un chollo, diseñar buenos motores, que luego te los licencien las empresas, pues está muy bien, es otra fuente de ingresos, no es tan jugoso como lanzar un juego al mercado, pero no está mal, vaya, no hay investigación de consolas, 4 gigas de memoria, esto, esto es un no parar, esto es un no parar, con las videoconsolas, es casi una tortura china, juegos por aquí, Dragon Link Quest, la expansión necesita también, darle un poco de bombo, en televisión, ¿por qué no? más que nada, tiene el furor al 35%, pero podemos darle un poco más de alegría, lo que sí tiene el furor muy bajo, es Ice X 12, 12 solo, las ventas de Dragon Link Quest, pues están ahora mismo, pues bajo mínimos, son inexistentes, pero bueno, oye, ¿y cómo lo lleváis muchachos? 56%, vale, vale, venga, a vuestro ritmo, sin prisa, pero sin pausa, por aquí tenemos, vale, mejora de sonidos, mejora de gráficos, consecuencias cinemáticas profesionales, y la campaña de marketing, la campaña de marketing, que ya ha terminado, para Dragon Link Quest, el regreso, vale, eso ha mejorado, ya está el 48%, podemos hacer una pequeña más, para radio, venga, de la expansión, el regreso, a través de la radio, adelante con ella, Industry Manager, ha salido ya del mercado, hemos obtenido, unas ganancias, totales de 1.430.000 dólares, no está mal, no está mal, lo malo es que nos estamos quedando ya, sin fuentes de ingresos, como pueden ser estas, lógicamente, los jugadores siguen, estando en los servidores, pero claro, disminuyen también, venga, nueva campaña de marketing, para algún juego que tenemos ya en el mercado, la expansión, para la expansión, venga, en televisión, la expansión tiene un furor del 48%, vamos a darle un poco más de alegría, aunque claro, también tendríamos que darle alegría, al juego base, nueva plataforma disponible, nos decían por aquí, a ver si sacamos la nuestra, que se encuentra ya desarrollada, pues casi al 85%, nuevos tan que nos están ofreciendo, tenemos dos videojuegos, ahora mismo, y una consola en ciernes, esta en mediano, por favor, elegimos juego, podemos darle un poco de bombo, a los que ya tenemos, vamos a apostar por los que ya tenemos, de momento, este por aquí, este otro por aquí, elegir videoconsola, RDS fan, vamos a ir promocionándola también, en la Mad Games Convention, vamos a ver cuántos fans adicionales, logramos en esta ocasión, casi 28.000 fans nuevos, que sumamos, a todos los que ya tenemos aquí, por cierto, vale, bien, muy bien, más publicidad, más publicidad, si muchas veces, esto de crear un producto, se basa también en la publicidad, si no le damos publicidad, es que no lo vamos a vender, ASX, Dragonline, Dragonlink West, el regreso, una pequeña campaña de marketing en radio, trabajo completado, mejorar gráficos, texturas, oye, oye, espera, espera, ¿qué es esto tan rojo, tan grande que nos aparece por aquí? Una canción de subjuego, es muy similar a una canción de rock, de los ranking de éxitos, para evitar ser demandados, esta canción ha sido eliminada, maldita sea, ¿quién ha sido el que ha metido la pata? Que nos ha restado puntos en creatividad, de audio, trabajo completado, mejor jugabilidad, bien, mejorar gráficos, de alta resolución para ASX, uf, ASX necesita también, un poco de alegría, en ese aspecto de la publicidad, televisión, por favor, el que ya no vende, ni mucho, ni poco, nada, es nuestro juego principal, por cierto, su nueva consola está lista, bueno, tiene cuatro estrellas de calificación, no está mal, no está mal, soporta los juegos triple A, ya estamos desarrollando uno, ¿cuánto deberá costar el kit de desarrollo? 25.000 dólares, como que es poquito, ¿no? vamos a sumarle un cero más, que sean 250.000 dólares, costos de producción actuales de una consola son 390 dólares, lo que cuesta producirla, yo creo que sacarle 200 dólares estaría bien, y sacarla al mercado por 590, no es un mal precio, vamos a ajustar el precio automáticamente, según van descendiendo, o van saliendo consolas más elaboradas, pues que nuestro precio de venta sea un pelín más barato, permitir juegos de tercero, sí, vamos a permitir que otras empresas desarrollen juegos para nuestra videoconsola, y yo creo que con esto, y un bizcocho, la ponemos en el mercado, y ahora tenemos aquí pendiente Dragon Link, que es el regreso, espera un momento, todavía no lo vamos a sacar, espera un momentín, que quiero ver cómo va esto, acabamos de vender 37.867 unidades, bueno, se está vendiendo, se está vendiendo bien, ahora ya lo que necesitamos es sacar el juego, que estamos desarrollando para esta consola, también para otras plataformas, pero para esta consola, bueno, CoolDisi 2 de Sony, está, bueno, ha licenciado nuestro motor, y obtenemos estos beneficios, estupendo, y tenemos por aquí que Dragon Link Quest, el regreso lo tenemos ya desarrollado, vamos a sacarlo directamente, queremos publicar el juego, encontrar el editor, no, vamos a producirlo nosotros mismos, vamos a tardar tres semanas en sacar lo que incluimos, por supuesto, manual en color, un póster, un sticker, del globito pasamos, incluimos unas cartas y una camiseta, para todos los aficionados a este título, el precio de venta, pues hombre, incluye bastantes cosas, la edición anterior, la otra expansión costó 20 euros, estamos a ponerla, pues oye, tranquilamente, yo creo que 25 dólares, porque estamos echándole mucha ilusión, a este producto, ajustar el precio automáticamente, ganancias 15, está bien, está bien, espacio, súper en primera persona, mini show, fake box, venga, perfecto, qué puntuación nos dan los medios especializados, tal vez un 7, y superaríamos el 7, acercándonos peligrosamente al 8, llegamos al 8, llegamos al 8, yo creo que sí, no, no me digas que nos quedamos a las puertas, nos quedamos a las, no, hemos llegado al 8, oye, como que con bugs, no me fastidies que no hemos sido capaces de, va, maldita sea, bueno, lo de los bugs es, algo habitual en el mundo actual, no hay problema, luego sacamos un parche de 5 gigas, para que se descarguen los jugadores, y todos están contentos, error por mi parte, bueno, vamos a ver, los gráficos se ven realmente bien, no hay mucho de que quejarse, el sonido es bueno, le faltarían algunas rarezas de vez en cuando, los controles son buenos, solamente son necesarios unos pequeños ajustes, hemos reducido puntos de la clasificación, general, ya que el juego tiene muchos bugs, la jugabilidad está muy bien hecha, no hay mucho de que quejarse, un buen actón, con algunos defectos, todos aquellos que gusten del juego original, deben comprar esta expansión, esto de los bugs, espérate, esto va, vamos a solucionarlo en breve, voy a detener la producción de este juego, vamos a empezar la producción, de El Regreso, tenemos, del juego base, 270.000 copias en almacén, se está vendiendo poco, así que bueno, de momento no es preocupante, de la expansión, de la primera expansión, 60.000 copias, y seguimos apostando por, por su producción, así que tampoco es preocupante, y Dragon Link, pues el regreso, pues oye, en principio, pues mira, hace 250, vamos a sacar 300, o 200, mil, 250.000 copias, venga, tenemos sitio en el almacén, espero que sí, vale, sí, de sobra, 250.000 copias, empezamos con ello, y por supuesto, actualizaciones y pad de lenguajes, desarrollar parche, por favor, 61 fallos, uy, la leche, decía yo que un parche de 5 gigas, que sean 10 gigas, poneos manos a la obra muchachos, que desastre, que descalabro, que cantidad de fallos, bueno, juegos, marketing, por favor, para esta expansión, rápidamente, el regreso, en televisión, vamos a darle más bombo, al asunto, madre mía, cantidad de fallos tiene, tú, mira, vas a cancelar la coordinación, de ese departamento, que ya está mano sobre mano, publicar ofertas, coordinar proyecto, por aquí, asignar, para que vaya, más rápido el parche, se nota, se nota, bueno, parche al 90%, y aquí empiezan las ventas, los primeros sufridores, de los bugs, de la expansión, madre mía, que hachazo, que hachazo, yo creo que es el juego, que hemos sacado, con mayor bugs, con mayor número de fallos, pero bueno, hombre, y hablando de otro, aquí tenemos Ace X, no, todavía no lo vamos a publicar, hay tareas pendientes, por aquí, y estos que han terminado, y los tengo aquí muertos de risa, mano sobre mano, rascándose la barriga feria de juegos, por favor, vosotros, veo que ya no tenéis nada que hacer, mejorar jugabilidad de algo, Ace X, ya lo tenéis todo completo, lo tenéis todo completito, y además sin fallos, ¿quién queda por aquí entonces? ¿Quién queda por aquí? Vosotros, vosotros también, vosotros, demonios, cancelar coordinación por aquí, coordinar proyecto por este otro lado, quiero pensar que estos son los que van a tardar, un poquito más de la cuenta, porque son dos empleados, para desarrollar todo lo de animación, vídeos, cinemáticas, venga, vosotros, perfecto, habéis cumplido con vuestra tarea, vosotros, pues también estáis a puntito, así que venga, Dragon Link Quest, el regreso, aquí empieza, ya está cobrando forma, lo que son las ventas, perfecto, muy bien, muy bien, Dragon Link Quest, gracias a esta expansión, vuelve a vender, no está mal, no está mal, lo único que quiero, es no quedarme sin, sin títulos, cantidad, 257.000, venga, venga, vamos bien, la verdad es que está reportando bastantes beneficios, eso es cierto, y vosotros, actualizaciones, y pad de lenguajes, vamos a actualizar un juego, no creo que sea necesario, vale, no es necesario ningún parche, actualizar juego para Dragon Link Quest, el regreso para esta expansión, nueva expansión, actualización de seguridad, nuevos niveles, estamos también flojeando en sonidos, nuevos sonidos, por favor, y nada más, un poquito de jugabilidad, para aumentar la puntuación, no estaría mal, nuevas campañas, nuevos modos, nuevas campañas, venga, una actualización gratuita, para nuestros clientes, crear campaña de marketing, para juegos, para el que va a salir ahora mismo, que es AceX, Mad Games Award de este año, mejor banda sonora, The Dunks, mejores gráficos, Darkest Dungeons, estudio del año, Happy Games, demonios, como es que no somos nosotros, juego del año, general, hiper juego del año, Red November 2, de acuerdo, vamos a ver, pues no estamos, no estamos, no aparecemos, me gustaría aparecer, y vamos a tener que darle también un poco más de alegría, a nuestra videoconsola, a través de la publicidad, contratar empleados, necesito meter a alguien ahí, Manuel Alderweire, vale, para que me podría leer yo, el apellido, venga, así va un poquito más rápido, el departamento de marketing, y podemos acelerar, el proceso, son vosotros, ¿cómo lo lleváis muchachos? ¿tú de qué departamento eres? aquí me falta alguien, ah, vale, 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 ahora sí, ahora sí, estás dándolo todo, me parece a mí que voy a tener que, que meter ahí un nuevo empleado, más personal, crisis bancaria, aumenta en 200% los intereses, por suerte para nosotros, no tenemos ningún tipo de crédito, con ninguna empresa, crea campaña de marketing, para nuestra consola de videojuegos, televisión, sí, a tope, a tope, vosotros, ¿qué podéis hacer ahora mismo? Nada, podemos crear un informe de juego, Industry Manager 2, o mira, vais a hacerme un informe de juego, de la última expansión, ya la leeré con calma, espero que esté bien detallada, porque nos interesa saber, qué tal ha ido la cosa, y seguid vosotros, promocionando nuestra consola, se han vendido, de momento, pues un millón, doscientas noventa mil consolas, no está mal, no está mal, pero puede ser mejor, puede ser mejor, lo que sí es cierto, es que hemos recuperado, la inversión realizada, en videoconsolas, y ahora tenemos, casi 120 millones, en nuestra cuenta, crear campaña de marketing, para juegos, vamos a hacer otra campaña, de marketing, en televisión, para nuestra consola, venga, y necesitamos este videojuego, necesitamos este videojuego, es que claro, la gente si se compra, una consola, y no va a tener videojuegos, pues, pues muy mal, muy mal, así no vamos a ningún sitio, vosotros vais a, mejorar algún motor, que tengamos por aquí, el Simen Jane V5, podríamos, vamos a ver, qué le falta, vale, le faltan muchas cosas, y como le faltan muchas cosas, vamos a actualizarlo de inmediato, para hacerlo mucho más atractivo, para nosotros en principio, pero también, para otras empresas, nos acercaríamos ya, a la versión V6, el coste, pues lógicamente, ya no serán 100 mil dólares, pero sí, pues hoy es 120 mil, poneos manos a la obra, y vosotros, demonios, es que no, que necesitamos aquí más personal, necesitamos aquí más personal, porque, porque con dos, esto va lento, lento, lento de narices, vosotros, os estáis aburriendo aquí, un montonazo, vosotros estáis mano sobre mano, os voy a hacer un cursillo, de entrenamiento, de sonido, efecto de sonidos extremos, os lo vais a pasar pipa aquí, venid conmigo, muchachos, a seleccionar todo, poneos cómodos, ¿dónde demonios vas? vale, te has ido, ¿cómo que no tiene sitio? parecía que no tenía sitio, me decía, si tengo aquí cuatro, y ya, y vosotros sois cuatro aquí, bueno, pues nueva campaña de marketing, que vamos a realizar, porque no podemos tener, este departamento parado por aquí, a ver, la campaña de marketing va a ser para ASEX, a través de la televisión, venga, hay que darle, más furor, a este título, y además ya lo tenemos terminado, así que con mayor motivo, para centrarnos, en, en este juego, ahora sí podemos, lanzarlo al mercado, Dragon League, esta expansión, ya no se vende, ya no se vende, ahora la que está en auge, es esta otra, bueno, independientemente de eso, nosotros lo que vamos a hacer, es lanzar este juego, deseamos publicar este juego ahora, por supuesto que sí, vamos a producirlo nosotros mismos, despuntamos en gráficos, y también en tecnología, venga, lo producimos nosotros, lo lanzamos en un plazo de tres semanas, que es lo que van a tardar nuestras máquinas, aproximadamente, en tener disponible, pues la mercancía, manuales en color, póster, sticker, vamos a añadir un globito, un bolígrafo, todo chulo, y el juego, lógicamente, no va a costar 25 dólares, ni de coña, esto lo subimos, pues a unos 32, 32 dólares, venga, 32 dólares, le estamos ganando 19 dólares, por unidad vendida, no está mal, orcos, medieval, adelante con ello, juegos que tiene el mismo género 2, con el mismo tema 0, venga, puntuación que nos llevamos, va a ser un, bueno, bueno, estaba diciendo que iba a ser a lo mejor un poco bajita, pero nos metemos en el 8, tranquilamente, nos llevamos el distintivo, al entretenimiento, muy bien, los gráficos son geniales, los mejores que he visto mucho tiempo, el sonido está muy bien logrado, es muy sólido, y no hay mucho de que quejarse, los controles están muy buenos, el juego es fácil de controlar, la jugabilidad está muy bien hecha, no hay mucho de que quejarse, este juego salió muy bueno, altamente recomendado, buena combinación de géneros, gráficos, sonido, contenido del paquete, hombre, nos gusta mimar a nuestros clientes, y por supuesto, y algo importante, sale para nuestra consola, venga, y tenemos que producirlo, lógicamente, esto lo mantenemos, Dragon Link, Love of Shadow, vamos a tener la producción, porque ya no estamos, haciendo nada, con ese título, vamos a producir, este nuevo juego, Ace X, vamos a empezar tirando, una serie de 350.000 copias, perfecto, ahí estamos, y ahora sabéis que vamos a hacer, y me lo habéis recomendado, y no os lo he dicho, pero muchas gracias, por todos esos consejos, a lo largo de estos vídeos, y algo que me habéis dicho, que es lo que estaba diciendo antes, vamos a desarrollar un juego, en exclusiva, en exclusiva, para nuestra nueva videoconsola, ahora mismo, están en auge, la simulación económica, y las catacumbas, y vaya, mira, curiosamente, los otros en primera persona, han caído, son poco populares, maldita sea, bueno, vamos a desarrollar un juego, World of Lifecraft, bueno, ¿de qué me sonará a mí ese título? Simulación económica, están en auge, la simulación económica, pues vamos a ver, seleccionar un género principal, simulación económica, por aquí, seleccionar un género secundario, algo que puede pegar bien, con la simulación económica, pues es tranquilamente, pues, oye, la estrategia, podría estar bien, es una combinación interesante, y bueno, en principio, para un objetivo, que sean, pues los adultos, podría estar bien, tamaño del videojuego, venga, triple A, máxima 35 características, las características del doble A son solo 20, venga, vamos ya a tope, el nombre del juego, GTX, Apple City, Caterpillar, Transmade, va, Mix Effect, venga, ahí está bien, seleccionar un tema, industrialización, podría estar bien, elegir subtema, que sea, pues, medieval, monstruos, mundos paralelos, orcos, parques temáticos, parques temáticos, por ejemplo, por ejemplo, estos dos temas, motor, pues, oye, algo relacionado, con la simulación económica, es este de aquí, plataforma, en exclusiva, para esta, videoconsola, vamos a sacarlo solo, para esa videoconsola, jugabilidad a tope, gráficos, historia, también, a tope, en duración de juego, lógicamente, atmósfera, funciones, que tenga muchas funciones, profundo, core gamer, protección anticopia, podemos coger ya la versión 4.0, ya que estamos, ahí, genial, idiomas, todos, como siempre, sonidos, mantenemos, yo creo que está bien así, yo creo que puede quedar bastante chulo, de esta manera, música del PC, tatatatatata, soporte multitema, oye, pues tenemos, una buena cantidad de cosas, lo último de lo último, prácticamente, adelante, empezad ya el trabajo, vosotros, haced lo propio, mejorar gráficos, por aquí, para mix, efect, habilitamos todo, los de sonido, que tal os lleváis, estáis aquí, ya habéis terminado, ya habéis terminado, venid conmigo muchachos, seleccionar todo, poneos en vuestros puestos de trabajo, que vais a empezar a mejorar, los sonidos de mix, jefes, habilitamos todo, vosotros, vais a hacer lo propio, tendría que haber actualizado, este departamento, pero bueno, ahora ya, con la coordinación, del jefe, desde el principio, yo creo que avanzarán, un poquito más rápido, vosotros, mira, vais a empezar, con la reparación de bugs, y vosotros, por aquí abajo, si encuentro el botoncito, ahí está, vais a mejorar la jugabilidad, a tope, de ese título, venga, pues, con esto, estaría listo, lógicamente, necesitamos, necesitamos publicidad, necesitamos publicidad, en principio, AceX, está aquí, a puntito de ser publicado, le queda una semana, tan solo, pero vamos a darle, más bombo, Dragon Link Quest, AceX, ahí estamos, televisión, a ver, qué tal vende, el primer juego, que va a salir, no en exclusiva, para nuestra videoconsola, pero sí que, a lo mejor, le aporta, pues, un poco de, de vitalidad, también tenemos que, hacer alguna campaña, de marketing, para esta videoconsola, iniciar campaña, de fans, por aquí, feria de juegos, otra feria de juegos, ahí estamos, empezando a vender, furor, del 45%, a ver, qué tal se comporta, esta campaña de marketing, en televisión, con este título, que la verdad, es que necesitamos, que sea un poco más, contundente, para arrasar en ventas, actualizaciones, y pads, del lenguaje, vamos a ver, qué podemos sacar por aquí, alguna actualización, para el juego, qué juego, AceX todavía, no tiene ninguna actualización, bueno, lo que sí podemos sacar, es a lo mejor, para Dragon Line, Dragon Link, que es el regreso, una nueva actualización, nuevos modos de juego, nuevas campañas, para esta expansión, nuevos sonidos, también, ahí estamos, venga, actualización gratuita, para esta expansión, AceX, campaña de marketing, que terminará, pues, ya, ya, en 97, 98, 99, quiero lanzar otra campaña, pero para nuestra consola, venga, a través de televisión, la cantidad de millones, que nos habremos gastado, tranquilamente, en estos temas, eh, en investigación, ya no digo nada, pero en publicidad, tremendo, render 3D, de alta definición, gráficos, fotos realistas, y efectos más logrados, a por ello, y vosotros muchachos, investigar temas, investigar características, música, 32 bits, ¿le gustaría participar, la convención de este año? Pues hombre, sí, venga, con un stand, eh, grande, juegos que queremos presentar, pues queremos presentar, AceX, queremos presentar, eh, Dragon Link Quest, El Regreso, elegir juego también, y Miss Effect, que está, en desarrollo, nuestra consola, por supuesto, no puede faltar, adelante, por favor, un montonazo de visitantes, que se acercan, a nuestro stand, para conocernos, y muchos fans, adicionales, que nos llevamos, con nosotros, muy bien, lógicamente, las ventas de este videojuego, tienen que seguir, elevándose, tienen que seguir elevándose, porque, de momento, estamos con déficit, estamos aquí, un poco achuchados, eh, hay que darle, más alegría al asunto, y nosotros vamos a acelerar, también, la partida, un poquitín, venga, todos los departamentos, trabajando, investigando, ahí, dándolo todo, y los diferentes departamentos, de mejora, de gráficos, de sonido, nueva investigación, Zip3, hombre, qué cositas, estamos descubriendo, por ahí, venga, vosotros habéis terminado, crear campaña de marketing, para la consola, por favor, a través de televisión, esto empieza a despuntar, va subiendo, la cuota de mercado, nos acerca todavía, al 1%, pero lo que es el interés, por la misma, sí, eso está muy bien, trabajo completado, actualización del juego, completada, para Dragon Link Quest, el regreso, Dragon Link Quest, el regreso, aquí lo tenemos, muy bien, perfecto, se sigue vendiendo, se sigue vendiendo, bien, que es lo que me interesa, podemos, voy a retirar ya del mercado, Dragon Link Quest, Lord Osado, este lo voy a retirar del mercado, vamos a ver, dónde estás tú muchacho, sacar el juego del mercado, este lo quitamos, tenemos 92.000 copias, no, espera, espera, el que vamos a quitar es esto, quieto, quieto, no toques donde no debes, este lo quitamos, hemos obtenido unas ganancias, de 7 millones, casi 8 millones de dólares, no está mal, ahora lo que podemos sacar, es una nueva expansión, para Dragon Link Quest, que por cierto, se mantiene, pues ahí en, en el medio millón de, de jugadores conectados, a nuestros servidores, podemos desarrollar, una nueva expansión, nuevo juego, no, espérate un momento, por aquí, Dragon Link Quest, pues que sea, por ejemplo, espacio profundo, que le añadimos, nuevas clases de personajes, nuevas áreas, aumentar el límite de nivel, nuevos ítems, por ejemplo, o podemos echar, toda la carne en el asador, directamente, nos va a llevar más tiempo, supone más coste, más esfuerzo, para nuestra empresa, para ese departamento, pero bueno, no tenemos prisa, porque la expansión, que tenemos actualmente, funcionando, todavía tiene, un recorrido, jugabilidad, está funcionando bien, así de esta manera, tal vez, si bajamos jugabilidad, un poquito, y le metemos, mejores gráficos, vamos a ver, qué tal, así, venga, muchachos, a darlo todo, y tú, ya que estamos hablando de darlo todo, vas a seguir apostando por nuestra consola, con más publicidad, necesitamos llegar, por lo menos, al 1%, al 1% de, de cuota de mercado, qué menos, la verdad, vosotros, qué tal lo lleváis, podéis investigar alguna característica nueva, así, C3, las animaciones de árboles, y plantas, pueden ser monstruas en tiempo real, qué maravilla, qué delicia, y vamos a ir dejándolo, ya por el momento, con este despliegue de juegos, que tenemos en el mercado, y también otros tantos, que estamos preparando, como siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en otro vídeo, hasta luego.